Ya estamos de regreso con toda la buena energía y con una noticia que a mí personalmente me encanta. Atención a todos los amantes, a todos los... ¿A usted le gustan los postres? Por supuesto. ¿Le gustan los dulcecitos? Claro que sí. ¿Endulzar la vida todo el tiempo? Siempre para estar feliz. Eso es. Entonces, para los amantes de los postres y a quienes les gusta probar cosas diferentes, justamente porque sí está en Guayaquil, ya puede probar panes chinos, como los que veníamos, veíamos justamente en Dragon Ball o Doraemon, ¿se acuerda? Así es, por supuesto que sí. Así es. La pastelería china, Jackie, se caracteriza por tener recetas y postres suaves y vistosos que parecen sacados de una revista. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Veamos! ¡Vamos a ver! Si eres fanático del anime y de la cultura pop, presta mucha atención porque en Guayaquil hay una nueva cafetería que debes conocer que ofrece una gran variedad de pastelería y panadería china. ¡Acompáñenme a conocerla! Se trata de un lugar donde podrás encontrar una gran variedad de dulces y postres que quizás solo has visto en televisión, como la tarta de queso, panes rellenos de frijol dulce y bizcochos de distintos sabores y tamaños. Bases de coco, bases de crema, de queso. Tenemos también la tarta tropical, tenemos los picos suizos, en este caso este de aquí. Tenemos de chocolate y de vainilla, son muy buenos. Ronald, en cuanto a sal, ¿qué podemos encontrar aquí para quienes prefieren no tanto el dulce, sino la sal? Bueno, en nuestro caso la especialidad, lo que más acogida tenemos es el pan frito, que es una base de harina estilo brioche, frito, en aceite, con un queso dulce que le dicen okumo. Es una crema china estilo queso. Las características principales de estos postres son su esponjosidad y estética que te hacen sentir como si estuvieras en una verdadera pastelería de China. Esto es posible gracias a que siguen al pie de la letra las recetas y técnicas empleadas en el país asiático. Todos los productos que realizamos aquí son en base a la cultura asiática, en este caso, bueno, lo que es China, toda la región de la parte de China y todo eso, los chefs son asiáticos mismos, chinos ellos. Algo que también caracteriza a la panadería china es que todos los productos son muy frescos. Todos los días, todos los días productos que, por ejemplo, obvio no se vende, lo que hacemos es pasar a la fábrica nuevamente, nos llega producto muy en la mañana, ya, y el producto que queda nosotros no lo destruimos, nosotros lo donamos. Además de los dulces, también podemos encontrar bebidas orientales, que son preparadas a base de leches vegetales, mezcladas con ingredientes como matcha, café y turrón de queso dulce, algo que seguramente aún no has probado. Nosotros tenemos la especialidad, que es el latte tiramisú, que es una base de leche con chocolate, tiene sirope de avellanas, y la particularidad de esto que tiene queso dulce, ya, yo también estoy emocionadísimo en probarlo y créame que es un boom. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que es el refrescante de matcha con mango, tiene leche de coco y esencia de vainilla. Si te gusta disfrutar de experiencias diferentes, pero que alegren a tu paladar, la cafetería Opera es una excelente opción que puedes visitar de lunes a sábados en el World Trade Center de Guayaquil.